Cerca de las 9 de la mañana de este lunes, más de 500 personas que son parte de los campamentos de San Antonio protagonizaron una manifestación que terminó en el municipio debido al rumor de la demolición de sus casas. Fue el propio municipio que durante el fin de semana publicó en sus redes sociales un comunicado explicando en 6 puntos que el decreto 4.406 se realizó debido a la solicitud de Chilquinta Energía por dos casas instaladas bajo el tendido eléctrico, donde además señalan que no hay intención del municipio de ejecutar dicho decreto y ya están trabajando con las familias que están en toma, son de San Antonio y no poseen solución habitacional. Con estos antecedentes ingresaron los dirigentes a la reunión junto a los distintos directores municipales y el alcalde subrogante Cristiano Valle. Minutos de espera donde tuvimos la posibilidad de conocer distintos testimonios de sanantoninos quienes expresaron sus historias de vida y su lucha para cumplir el sueño de la casa propia. Vamos a ver que no sea paliativo, pero no es la idea, pero por lo menos sacaron la cara y lograron hablar, tranquilizar más que nada son dipironas, pero bueno, hay que jugársela. Esto ya rebalzó el vaso y la gente necesita, usted sabe, ya ve que son más de 3.000 que necesitan casas dignas. Entonces, ¿qué pasa? Que los terrenos aparecieron dueños y ya a los dueños no les importa, venden. ¿Y qué hace la municipalidad? Tienen que expropiar nomás, expropiar, expropiar y dejarle contento a la gente. Ya con esto queda contento un rato. Diez años, mija, luchando. Nada, nada, más plata, menos plata, ay no. Entonces yo les di la idea, estamos en Bellavista. Yo les dije, no, muchos sacrificios. ¿Por qué no vamos arriba? Hoy día, ya sí lo hicimos, ya ya estamos. Hoy día se puede decir que es uno de los días más inéditos en San Antonio porque nunca antes habían juntado todas las tomas que hubo en San Antonio. Hoy pudimos juntar nosotros la toma de todo San Antonio porque como nos dicen las chiquillas, nos tocan a una, nos van a tocar a todas, porque todos tenemos el mismo, el mismo, el mismo derecho a tener una vivienda. Testimonio se queda en cuenta de la necesidad de este grupo de personas, los que luego se esperaron muy atentos a las reacciones del alcalde subrogante y su equipo municipal. Fue precisamente el alcalde subrogante Cristiano Valle, quien luego de una hora de reunión con los dirigentes, salió a comentar las primeras resoluciones de este diálogo. Nosotros no tenemos, no tenemos ningún otro decreto de demolición en ningún otro terreno que está en toma hoy día. Las razones de este son exclusivamente por el tema del peligro inminente, por los cables de alta tensión. ¿Por qué se...? ¿Por qué no dijiste esto primero? Déjeme, déjeme terminar, por favor. ¿Por qué se colocó un rol que abarca un paño mucho más grande? Porque no tenemos identificados a cada uno de los vecinos que están en ese lugar. Y ese es el trabajo que vamos a hacer y que está comprometido con la vocería de ustedes hoy día. Lo más importante, estimados vecinos y vecinos, no hay demolición. Eso para que tengan claro. Segundo, vamos a seguir trabajando con la vocería de ustedes y vamos a trabajar en el acompañamiento correspondiente para que puedan obviamente concretar ese derecho universal que es el derecho a la vivienda. No levantarán ninguna toma, sí removerán dos viviendas en riesgo por estar bajo un tendido eléctrico donde no hay un plazo establecido para efectuar el cambio. Quien también habló en este improvisado punto fue la dirigente de la toma Alto Plasilla, Verónica Álvarez, quien señaló su postura. Todavía no estamos claros. Yo espero respuesta de la ley 18.138 que pedimos que el municipio la aplique a los terrenos de los altos de Plasilla y todavía no tenemos una respuesta concreta. Vamos a seguir en la mesa de diálogo con el alcalde y eso es lo que nosotros venimos a pedir, que no nos regalen las viviendas, que se aplique la ley porque el municipio tiene toda la facultad para aplicarla y espero irlos con unas noticias claras y concretas. Al año que ya llevamos en la toma necesitamos esto. Esperan que el municipio expropie estos terrenos en cuestión, los que tienen dueños particulares. Al finalizar la reunión y luego de más de dos horas de diálogo fue Joan Cabello, dirigente de la toma Alto Plasilla, quien entregó los últimos detalles tras el encuentro. Lo primero que tengo es que no hay demolición. Nosotros nos comprometimos en reubicar esas dos viviendas que están bajo las torres de atención. Ellos se comprometieron con nosotros a crear una mesa de diálogo con todos los otros dirigentes de la otra toma. Así que la próxima semana ya vamos a tener una respuesta. Nosotros también le hablamos sobre la ley 18.138 que puede expropiar el terreno como una de municipalidad para nosotros y venderlo a nosotros. Así que también sobre eso también nos van a dar una respuesta la próxima semana. A partir de esta reunión se realizará una mesa de diálogo permanente para comenzar a trabajar en conjunto, intentar interceder con los propietarios y ver la fórmula que le puedan dar la posibilidad de adquirir su casa propia a las personas domiciliadas en San Antonio que no posean una solución habitacional definitiva.